La fábrica alcanza una media diaria de 120 toneladas destinadas a la alimentación en unidades estatales. La materia prima fundamental son desechos de cosecha. Recién se montó un equipamiento para procesar residuos de animales que proporciona un 12% de proteína al producto. Mandaron a hacer tres tachos nuevos para el cohesivo del pienso líquido. Se recuperaron dos y se van a montar dos líneas de tres tachos cada uno. Que por eso dado 140 toneladas que estamos hablando para producir el 24 horas. Se redujo la masa básica de aquí de la empresa. Hoy el plan está por el estilo. Como está en menos masa básica y no se ha incorporado el movimiento porcino como estaba antes. Estamos hablando de que el plan lo estamos cumpliendo al 90, 95%. Tenemos tres empresas que le estamos dando apoyo también aquí en la provincia. Tres empresas del territorio que están autorizadas a coger pienso líquido. Duarte Sortega, acompañado del presidente nacional de la ANAP, Rafael Santi Esteban Pozo, conoció que la inversión superó los dos millones de pesos y duplicará la producción de pienso líquido una vez a plena capacidad. De la UVB tenemos una habilidad de barredura que está permanente en el puerto. Eso nos hace recoger las barreduras de cereales, de pienso, del puerto. Estamos trabajando mucho con glucosa también. Están todas las barreduras de forraje y estas cosas incorporando al pienso líquido. Y como vieron ahora que vienen a entrar, la otra incorporación y lo que ha aumentado para disminuir el déficit de materia prima es la incorporación de la UV, carboniato y otra fuente de alimentos al pienso líquido que está saliendo muy bueno y tiene buena aceptación por lo menos por la parte especializada que es la que estamos viviendo aquí. Alimento tradicional para la ceba de los cerdos que se adecua a las condiciones actuales de la economía cubana. Boris García Cuartel, Notizur.